Oruro, tierra de amor y de carnaval Jove más fuerte mi alma aprendido Aprendido a amar Oruro, tierra de amor Oruro, tierra de amor y de carnaval Oruro, tierra de amor y de carnaval Donde más suerte vienda aprendido a amar Donde más suerte vienda aprendido a amar Oruro, tierra de amor y de carnaval Oruro, tierra de amor y de carnaval Donde más suerte vienda aprendido a amar Donde más suerte vienda aprendido a amar Hoy vuelvo entre tus calles vuelvo a recordar Que el amor a sus días no quiere pasar Hoy vuelvo entre tus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día nos dieron por suerte ¡Arriba! 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 ¡Arriba los españoles! ¡Arriba los españoles! ¡Arriba los españoles! Por uno, tierra de amor y de carnaval Por uno, tierra de amor y de carnaval Donde más suerte me anda, aprendí a hablar Por uno, tierra de amor y de carnaval Por uno, tierra de amor y de carnaval Donde más suerte me anda, aprendí a hablar Hoy perdido en tus sueños vuelvo a recordar Que enamorados un día nos dieron pasar Hoy perdido en tus sueños vuelvo a recordar Que enamorados un día nos dieron pasar 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 Arrastrando sus cabellas, marcando con paz Viremos la pobreza, es de carnaval Todos los sueños vuelvo a recordar Que enamorados un día nos dieron pasar Por uno, tierra de amor y de carnaval Que enamorados un día nos dieron pasar Que enamorados un día nos dieron pasar Todo el mundo bailando bien Cada día que nos encanta Abracando sus cadenas, marcando el compás Cumplimos la promesa, es de la vida Todos los morenos vamos rumbo a su cama Abracando sus cadenas, marcando el compás Viremos la promesa, es de la vida Todos los morenos vamos rumbo a su cama Abacando sus cadenas, marcando sus cadenas, marcando el compás Su alegría y su emoción Su alegría y su emoción Un plato bailando bien, montás Cada día que nos encanta, amamos Cada día que nos encanta, amamos Abacando sus cadenas, marcando el compás Viremos la promesa, es de la vida Todos los morenos vamos rumbo a su cama Abacando sus cadenas, marcando el compás Viremos la promesa, es de la vida Todos los morenos vamos rumbo a su cama Vicky ¡Viva el compás Exacto Pues arriba, todas las amigas Vivo la camisa Ojo Mikat ¡Muy bien!